Rescatado un hombre en Cabo Copes, había perdido y desorientado al caer la noche. Los servicios de emergencia lo rescataron, ahora se encuentra en perfectas condiciones. Se han encontrado huevos de mosquito tigre hasta en cuatro lugares de Lorca. A partir de septiembre se van a estudiar estos insectos para descubrir si son portadores de virus. Greenpeace quiere deshacerse de las pajitas de plástico. En España se consumen 13 millones cada día. Ahora animan a fabricarlas reutilizables o comestibles. La plaga de arañas que ha causado alarma entre los lorquinos ya se encuentra controlada. Se ha fumigado a pesar de que estos insectos no son peligrosos. Bienvenidos al espacio informativo de Comarcal Televisión. Es jueves 23 de agosto. Muy buenas noches. Rescatado un hombre que se había desorientado y perdido en Cabo Cope. El varón de 37 años se encontraba en la zona de bajada del paraje natural cuando tuvo que llamar a los servicios de emergencia. El senderista había salido a las seis y media de la tarde de un parking al lado del Torreón, dirección a la punta de Cabo Cope. A las ocho de la tarde llegaba a la cima. Entonces fue cuando decidió comenzar la bajada y se perdió debido a la poca visibilidad que tenía. El hombre al llamar al 112 sobre las nueve y media de la noche se encontraba muy nervioso debido a la poca batería que tenía su teléfono. Finalmente personal de protección civil y un agente medioambiental llegan hasta el lugar donde se encontraba el afectado y proceden a su evacuación por tierra a la zona de Calabardina. El hombre actualmente se encuentra en perfectas condiciones. Asaltan a una mujer y a una niña en Águilas. Este domingo la policía local recibió un aviso de un robo con arma blanca. Las víctimas, a pesar de la situación de miedo y de estrés que vivieron, consiguieron dar una descripción muy completa del asaltante. Los agentes consiguieron localizar al varón y detenerlo a pesar de que se resistía. El hombre de nacionalidad española cuenta con numerosos antecedentes policiales, por lo que fue trasladado al puesto principal de la Guardia Civil para pasar a disposición judicial. Lorca se adhiere al sistema regional de vigilancia del mosquito tigre. Ya se ha detectado la presencia de este insecto hasta en cuatro lugares del municipio. Entre los días 15 y 18 de junio, la Concejalía de Sanidad colocó en Lorca 32 trampas de ovoposición para la detección de estos mosquitos en 16 localizaciones distintas. Se han localizado hasta el momento huevos de mosquito tigre en el polígono industrial Sapre-Lorca, en Puntas de Calnegre, en Lorca Centro y en Las Alamedas. A partir de septiembre nos ha confirmado Mari Carmen Ruiz, concejal de Sanidad, se van a instalar trampas de captura para mosquitos adultos que serán procesadas en los laboratorios del Hospital Virgen de la Rixaca. Esto va a permitir saber si los mosquitos son portadores de virus como el dengue o el zika. La Edil nos explica también que la picadura de estos insectos se suele producir en las extremidades inferiores debido a su vuelo bajo y nos recomienda que nos pongamos en contacto con la Concejalía de Sanidad si nos percatamos de la presencia de estos mosquitos. La veterinaria municipal María Dolores Parra nos ha contado la importancia de estos estudios en Lorca y Mari Carmen Ruiz nos ha dado una serie de recomendaciones a seguir para evitar la proliferación del mosquito tigre. Y nos va a permitir hacer unos estudios de modelización de cómo se va a comportar el mosquito, cómo se va a distribuir, son posibles predicciones que nos va a permitir hacer un estudio científico muy detallado que también queremos luego transmitir los resultados cuando tengamos todo el año completado a la población. El agua estancada es un foco de proliferación del mosquito, por lo tanto es importante que las piscinas se mantengan con el nivel de cloro adecuado, que el agua que queda en las, por ejemplo, cuando regamos las macetas, queda agua estancada en los platos que se colocan debajo, en los bebederos de los animales, en los tejados por la lluvia, toda esa agua se recomienda que se elimine, en el caso de los bebederos, pues que se vacíe y se vuelva a llenar todas las semanas, porque el ciclo de mosquitos son cada 15 días. Por lo tanto, adoptando estas medidas cada semana, que no cuesta nada, evitamos la proliferación del mosquito y que ahí ponga su huevo. El Gobierno regional ha firmado un memorándum de colaboración con el Gobierno de la República Federativa de Brasil para fomentar el desarrollo tecnológico de la acuicultura. La delegación brasileña ha visitado una piscifactoría de águilas en la que producen lubina y dorada, con el objetivo de conocer el potencial industrial y la manera de procesar las capturas. Cabe resaltar que la región de Murcia es la segunda productora de lubina y atún rojo. En la actualidad, la región cuenta con 13 explotaciones de acuicultura marina, embolsando un total de 125 millones de euros. Pues el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua, Miguel Ángel del Amor, la alcaldesa de Águilas, Mari Carmen Moreno y el coordinador de Océanos, Andrei Poleyac, han ofrecido más detalles sobre el memorándum que supondrá una gran innovación tecnológica. La prontificación que tenemos al futuro para una robusta cooperación técnico-científica de investigadores, pero también de la innovación, porque la agricultura es uno de los grandes temas que Brasil está empezando a hacer en un desarrollo muy fuerte. La dorada es la segunda producción a nivel nacional, la región de Murcia, y la región de Murcia es pionera y prioritaria la producción de corvina, de atún rojo y de lubina. Nosotros, desde la región de Murcia, hemos sido referente para este gobierno brasileño y, por lo tanto, agradecidos y vamos a firmar un memorándum con el gobierno brasileño para promoción de la investigación, el desarrollo y la producción acuícola como la que venimos haciendo en la región de Murcia. Es para nosotros un orgullo poder estar hoy aquí con esta delegación de Brasil, poder cooperar, desde luego, por parte de Águilas y del Ayuntamiento de Águilas. Tendemos la mano a este equipo de personas que han venido hoy desde Brasil para cooperar y trabajar con ellos de una manera conjunta todo aquello que sea necesario para mejorar siempre nuestro municipio, para avanzar y, desde luego, para que cualquier sector, como es el sector acuícola en nuestra localidad, crezca año tras año. Greenpeace pide acabar con los 13 millones de pajitas de plástico que se usan a diario en España. Su uso se reduce a tan solo unos minutos, pero pueden tardar en descomponerse hasta 500 años. Los perjudicados son los peces, las tortugas y las aves. Las pajitas se han convertido en el quinto producto más recogido en las playas, detrás de las colillas, envoltorios de comida o botellas. Al igual que las bolsas de plástico contaminan y pueden tardar en degradarse entre 200 y 500 años. En España se consumen cada día 13 millones de pajitas de plástico. Con estas cifras, Greenpeace ha iniciado una campaña de concienciación, con el fin de evitar estos productos que provocan graves daños a peces, tortugas y aves. En verano es muy habitual utilizarlas. Podemos encontrarlas en el chiringuito, cafeterías y, sobre todo, en heladerías. Hay otras alternativas, como las pajitas que dicen que son de maíz o de comestibles o de otros materiales que sí que se eliminan más rápido. Sí evitamos más la contaminación, pero claro, si un cliente te exige, sobre todo para los niños, una pajita, pues deberían hacer algo que sea desechable o comestible. Aunque son de un solo uso, cada persona suele consumir 110 de estos objetos de plástico, es decir, uno cada tres días. Solo se usan unos minutos, pero permanecen en el medio ambiente durante cientos de años. Y lo peor de todo, vuelven a nuestras mesas a través del pescado y marisco que consumimos. Una posible alternativa sería utilizar materiales reutilizables e incluso comestibles. Las obras de la Alameda de Cervantes entran en su recta final. Ya se habrán percatado de que han cambiado el sentido de los coches desviados, pues han finalizado las labores más complejas, la renovación de las redes de abastecimiento de servicios que se concentran en la zona. Ahora se está construyendo la Rotonda del Gato. Contribuirá a mejorar la fluidez del tráfico en una de las principales vías de acceso y salida del casco urbano. El concejal de Fomento e Infraestructuras, Ángel Meca, nos ha confirmado que se prevé que las obras estén concluidas a finales de septiembre. Él también nos ha contado que se ha puesto remedio al problema de las inundaciones en la zona cada vez que llueve con la nueva red de pluviales. Esta remodelación de la Alameda de Cervantes ha servido además para vertebrar esta vía que presentaba diferentes cotas de urbanización, con inclinaciones de más de dos metros en el tramo comprendido entre las casas del banco y la isla. Y en Portolumbrera se mejora la seguridad vial de los ciclistas. Se están colocando nuevas señales de tráfico para prevenir accidentes. Son rectangulares y recuerdan a los conductores la obligación de dejar una distancia de seguridad mínima de un metro y medio entre su vehículo y la bicicleta adelantar. El concejal de Deportes, Juan Rubén Burrueco, ha explicado que han considerado conveniente impulsar esta medida en los lugares más concurridos para practicar este deporte debido a la gran afluencia de ciclistas que hay en la localidad. Concretamente, las señales se están colocando en la carretera que conecta el núcleo urbano con la pedanía de la estación Esparragal, en la carretera que une Puerto Lumbreras y Almendricos, así como en las carreteras del término municipal de Puerto Lumbreras que comunican con Águilas, Lorca y Vélez Rubio. Esta iniciativa tiene como objetivo garantizar la seguridad vial, prevenir accidentes y mejorar la convivencia entre ciclistas, vehículos y peatones. Pues precisamente, el Partido Socialista de Lorca exige la adecuación de los carriles bici de la Ciudad del Sol. Aseguran que no están en buenas condiciones y alertan de la peligrosidad que entrañan algunos de estos. Andrea Periago, la concejal socialista, dice que tan solo se mantienen en buen estado los del centro de Lorca y que parece que se han olvidado de los de las pedanías. También advierte de que en mitad de los carriles bici hay numerosos obstáculos, como contenedores, postes, señales de tráfico o incluso maleza y matorrales que dificultan el paso de las bicicletas. En concreto, ha hecho referencia al carril bici paralelo a la antigua carretera de Águilas, donde además los arrastres por las últimas lluvias invaden el mismo, haciéndolo muy peligroso. Por todo ello, los socialistas piden al Ayuntamiento que se establezca un plan de mantenimiento que sea continuado en el tiempo para impedir que se vuelvan a reproducir estos problemas. Pues Andrea Periago ha pedido también el cambio de ubicación del punto de encuentro familiar que ahora mismo se localiza en la policía local. Demanda que se traslade a centros educativos o sociales para que los menores se encuentren en un ambiente más familiar. Que el punto de encuentro familiar que presta servicio en las dependencias municipales de la policía local cambie su ubicación. No es la primera vez que lo pedimos porque creemos que no es el sitio en el lugar más apropiado para los menores. Hay otros espacios como pasa en otros municipios de la región como Murcia y Cartagena que este tipo de servicio se presta en colegios donde lógicamente para los menores es un sitio mucho más familiar y más cercano que no un centro de policía local con lo que ellos requieren. Ya que estas situaciones suelen ser también un poco especiales. Izquierda Unida Verdes alerta de la aparición de varias tarántulas en los alrededores del Parque de la Verdad. Aseguran que aunque su picadura no es mortal sí que resulta muy dolorosa y el veneno puede ocasionar inflamación de los ganglios, necrosis de la piel afectada, náuseas, mareo o pulso acelerado. Gloria Martín, la edil de Izquierda Unida Verdes exige al Ayuntamiento que fumiguen la zona de inmediato y asegura que las arañas se han encontrado también en los garajes y en los portales de los vecinos de la zona. También consideran necesario que se realice una inspección en las instalaciones del Colegio de San Cristóbal para descartar la presencia de estos animales en el centro escolar. La visita de Pedro Sosa y Gloria Martín al Parque de la Verdad ha servido para comprobar, dice, que aún no se han ejecutado las mejoras que Izquierda Unida solicitó en el Pleno hace más de cuatro meses. Pues ante la alarma que se ha creado, sobre todo en las redes sociales, por la aparición de estas arañas, el Ayuntamiento pide tranquilidad. La edil de Sanidad, Mari Carmen Ruiz, asegura que estos insectos ni muerden, ni pican, ni son venenosos. Tan solo comen insectos, aunque entiende que es muy desagradable encontrarse con una araña de estas características. Ya se ha fumigado la zona. Nos informa de que estas arañas son naturales del Mediterráneo y que no se han escapado de la casa de ningún vecino. Simplemente han proliferado en los setos y jardines de este parque. La veterinaria municipal, María Dolores Parra, dice que en cuanto una vecina llevó dos muestras de estas arañas en un tarro, se enviaron a analizar para averiguar de qué especies son. Pues bien, desde la comunidad informan de que se trata de arañas migalomorfas. Por lo tanto, desde el Ayuntamiento piden tranquilidad porque no pueden ocasionar problemas graves de salud, sino todo lo contrario, ayudan a controlar las plagas de otros insectos. Pues ahora van a ver el mensaje de tranquilidad que nos mandan la veterinaria municipal y Mari Carmen Ruiz. Sí que nos adelanta que es una especie que no es venenosa, que se alimenta de insectos, que vive en los jardines, que por desgracia pues se ha colado dentro de una vivienda. No obstante, ante la preocupación de los vecinos y a pesar de que no supone un riesgo para la salud, simplemente por lo desagradable que puede ser llegar a la casa y encontrarte una araña que muere de dos formas, o con un insecticida o con un escobazo, pues se ha fumigado la zona para evitar pues que, bueno, por lo desagradable que puede ser que entre en el hogar y demás. Son unas arañas negras de... son un tamaño importante que a lo mejor tienen cuatro centímetros de color negro, entonces sí que pueden llamar la atención porque... pues por el tamaño que tienen, pero inicialmente descartamos que fuera una especie invasora o que se le hubiera escapado a alguien como hay gente que también tiene este tipo de animales en casa como mascota, pero no, son autóctonas, son de la zona. Cambiamos de asunto, dejamos las arañas. Lorca acogerá la Jornada Europea de la Cultura Judía. Se celebrará el 1 y el 2 de septiembre bajo el lema Storytelling. En total participarán 28 países europeos en esta actividad. El concejal de Turismo Francisco Montiel ha informado de que el objetivo es dar a conocer la herencia histórica y cultural del pueblo judío. Este año se celebra la 19ª edición de este evento. El Edil nos ha adelantado que el lema Storytelling se traduce como cuentacuentos por lo que las actividades preparadas a nivel europeo van a estar centradas en la transmisión oral de la cultura y tradición judía. A partir de las 10 y media de la mañana el día 1 de septiembre comenzarán las visitas especiales por la sinagoga y el barrio judío siendo la atracción principal la visita teatralizada el Rabí Cuentacuentos a las 12 y media en la que un personaje nos contará historias de su cultura y de sus antepasados que vivieron aquí en la Edad Media. En la ciudad se realizará por un guía especializado la visita Lorca Sefardí. La ruta hará parada en el Museo Arqueológico y en los Museos del Paso Blanco y del Paso Azul. Pues la ciudad del sol va a ser el escenario también de uno de los desfiles más esperados de la temporada. Los diseños de Emilio Salinas van a desfilar en octubre en la ciudad. Lo harán a beneficio de Down Lorca. Se trata de la colección que el artista de los tejidos ya presentó en Madrid en marzo. La floristería Alto Diseño Floral será la encargada de vestir los cabellos de los modelos. Aunque aún la fecha no está cerrada nos adelantan que el día 19 o 20 de octubre tienen previsto celebrar este desfile de alta costura. Emilio Salinas se encuentra ahora mismo inmerso en un proyecto muy mediático. Está diseñando el vestido de novia de Ana María y Aldón la futura esposa de Ortega Cano. El próximo 30 de septiembre se darán el sí quiero. Aunque como decíamos aún no hay nada confirmado el diseñador nos ha contado que posiblemente sea Ana María la modelo que cierra el desfile. Pues el diseñador Emilio Salinas y el dueño de alto diseño floral Héctor Villarroel nos han dado más detalles de este gran desfile. Poder estar en una ciudad como esta monumental y poder mostrar mi colección mi última colección. Esta colección se presentó el pasado mes de marzo en Madrid. Es una colección que está inspirada en los viajes en el Orient Express y en realidad es un poco un viaje personal también. Forma parte de mis 25 años de profesión un poco un recorrido por todo lo que yo había hecho durante esos 25 años y era mostrar un poco esa calidad de trabajo que tenemos en nuestro atelier. Nuestro taller es un taller muy pequeñito es un taller artesanal donde intentamos mantener las técnicas de la alta costura. En octubre queremos realizar un desfile a beneficio de Down Lorca donde él traerá su colección. También comentaros que por cuestión de agenda hemos intentado traerlo para que conociera a Lorca y ver museos castillos y demás que es una ciudad muy bonita donde sacarle mucho partido para esa colección que va a traer de alta costura y él ahora está inmerso en el vestido de novia de Ana María Aldón que es la mujer de Ortega Cano que se casa ahora el día 30 de septiembre. Pues hasta aquí este informativo ahora les dejamos con los deportes con José Ángel Ayala que pasen una feliz noche hasta mañana. Hola que tal buenas noches jueves 23 de agosto tiempo para conocer la última hora del deporte en la comarca de Lorca Águilas a Portolumbreras a Mazarron el Valle del Guadalentín una última hora que se centra en el Lorca Fútbol Club equipo que sigue perfilando la plantilla equipo que está recibiendo en los últimos días en las últimas horas la incorporación de diferentes futbolistas algunos de ellos jugaron ayer el partido amistoso que le medía ante el Huercalo Vera en el anexo al Artes Carras concretamente en el José Miñarro donde se impusieron los blancos azules por 5 goles a 3 tenemos que destacar que el Lorca Fútbol Club ha firmado al madrileño Álvaro Rodríguez que llega procedente del Rayo Majada Onda el centrocampista vasco Íñigo Barrenechea que jugó con el Eibar en primera división hace algunas temporadas el centrocampista Pelayo que viene del Cristo Atlético de Palencia y el central Cifuentes que llega del Jumilla también se ha firmado en las últimas horas al futbolista Ganés Interior que se denomina Glenn llega con pasaporte alemán ha estado a prueba y ha convencido al entrenador Lorquino tanto por su velocidad y desparpajo además ayer pudimos ver algunos jugadores más que van a continuar a prueba como es el caso del central Pani que llega del Extremadura B y el argentino Dylan que ayer marcó uno de los goles del conjunto blanqueazul un partido loco un partido tradicional de pretemporada donde se adelantó el conjunto Lorquino por mediación de un tanto de Alain un golazo cuando estaba muy escorado y no tenía prácticamente opción de disparo logró dar la vuelta al resultado el Huercalovera con goles de Fran Moreno y de Nano en dos ocasiones y en la segunda parte el conjunto blanqueazul volvió a darle la vuelta a la tortilla goles de Andrés Portilla Valencia y Dylan esos fueron los jugadores que le dieron como decimos la vuelta al marcador el conjunto Lorquino que deja buenas sensaciones en ese partido jugado ante el Huercalovera uno de los equipos que será su rival en el grupo 13 de la tercera división Íñigo Barrenechea es un centrocampista que estuvo jugando en el Eibar ayer llegaba a las 4 de la tarde a la ciudad de Lorca procedente de Bilbao su localidad natal y a las 7 estaba jugando de titular después del partido hablaba para los micrófonos de Comarcal Televisión como habían sido las sensaciones de ese encuentro que terminó 5-3 a favor de los Lorquinos Sí, he llegado sobre las 4 de la tarde y a las 7 ya estaba jugando ya de titular bueno, cansado pero bueno tenía ganas tenía ganas de empezar bueno, un poco cansado por el viaje ha sido duro pero a gusto a gusto las instalaciones muy bien el campo muy bien el estilo de jugar me ha gustado así que a gusto con ganas Ahí estaban las declaraciones del futbolista que llega procedente del Eibar además también estuvimos hablando con otro de las incorporaciones con Álvaro Rodríguez el futbolista puede jugar tanto de lateral derecho como de interior derecho ha indicado que llega con la intención de conseguir buenos objetivos con el equipo Lorquino sí, bueno preocupa preocupa pero estamos tranquilos a la vez porque bueno somos un equipo joven y al final físico dentro de que no estamos en nuestra mejor capacidad seguro que vamos a ser capaz de sacarlo adelante y bueno ya se ha visto hoy que en cuanto el partido avanza nosotros somos capaces de seguir corriendo de seguir metiendo intensidad y bueno seguro que lo vamos a hacer bien sí, sí bueno al final yo creo que también es importante que ellos se han bajado un poco a la hora de presionar al principio se han presionado mucho y bueno nosotros hemos cambiado el sistema la verdad es que ha salido muy bien la segunda parte les ha costado ya más presionar y nosotros hemos ido más arriba y bueno lo que te digo el físico al final se ha notado los cambios han entrado muy bien y bueno al final sí que se ha notado pero bueno hemos hecho una segunda parte muy buena El equipo de Tato que ha descansado en esta jornada de jueves mañana viernes volverá de nuevo al trabajo y el domingo recuerden que va a jugar el primer partido en tercera división ante Churra un partido que se va a jugar a las 7 de la tarde además Tato Alcázar espera en las próximas horas tener muchas más incorporaciones para que pueda ir perfilando la plantilla definitivamente y tenemos que hablar del club de fútbol Lorca Deportiva el otro equipo de la ciudad que se ha ejercitado esta tarde en el Mundial 82 los de Sergio Sánchez siguen preparando el partido que van a jugar el próximo domingo a las 10 de la mañana ante el Real Murcia Imperial el equipo Lorquino llega a esta cita con la duda de Antoñito que después de tener problemas en los isquiotibiales ayer volvía a ejercitarse con el grupo Dani Ruiz sigue entrenando con los Lorquinos y está muy cerca de tener ficha con el conjunto blanqueazul además Oliva firmará su contrato en las próximas horas y puede incluso debutar este domingo ante el Real Murcia Imperial el objetivo de la ciudad del sol es lograr una victoria en el primer partido de Liga el lateral derecho andaluz Marcos Pérez era el que nos analizaba ese partido ante el Real Murcia Imperial donde esperan conseguir los primeros tres puntos Sí está claro que sí empezar la temporada con tres puntos te da confianza a la hora de afrontar los siguientes partidos no quiere decir que el hecho de no sacarlo sea algo peor porque recuerdo esas dos temporadas que empezamos perdiendo en Ciencias y terminamos ganando la Liga todo es relativo pero sí que es verdad que a la hora de comenzar una temporada comenzando con los tres puntos te da confianza a la hora de afrontar los siguientes encuentros Sí bueno tenemos ya unos cuantos partidos todos a nuestra espalda pero bueno que no quiere decir que los demás rivales nos lo van a poner complicado y bueno nosotros tenemos que estar al máximo nivel si queremos estar arriba Sergio Sánchez quiere aprovechar esa pelea ese pique que tiene entre sus dos máximos acoleadores como es el caso de Ballesta con cinco dianas en pretemporada y Zapata que lleva cuatro precisamente estuvimos hablando con el futbolista Mancheco que analizaba de esta forma su buena racha en pretemporada y el primer partido ante el Imperial Bueno sí la línea es a seguir esa es la que llevamos desde pretemporada para eso se está trabajando y bueno y creo que donde hay que plasmarlo es ahora en la liga sí los filiales bueno como bien dices pues tienen esas dos caras que bueno como salgan enchufados pues como no estés al cien por cien pues te puedes ir con un resultado negativo al descanso y bueno y está la otra cara que si le metes le imprimes carácter y su agresividad y buen juego pues bueno pues creo que podemos hacer mucho daño pues ahí estaban las declaraciones de los protagonistas recordemos que en tercera división el Águilas también va a jugar el domingo a las 7 de la tarde en su terreno de juego en el Rubial ante el Cartagena B también va a jugar el Huercal Overa ante el Mazarrón será el domingo a las 7 y media de la tarde en el municipal de Mazarrón y el Alérico Pulpileño que va a viajar hasta Mula para medirse al conjunto del Muleño esos son los partidos que tienen los equipos de la comarca hoy cerramos hablando de fútbol femenino y es que ya se conoce el calendario de primera autonómica donde va a estar el filial del brócoli mecánico Lorca Féminas y donde va a estar la unión deportiva Águilas Femenino que debuta en la competición el equipo lorquino comenzará la temporada el 23 de septiembre en casa ante Minerva mientras que el equipo aguileño también jugará esa misma fecha en casa ante Molina Promesas el equipo aguileño cuenta en sus filas con jugadoras como Ana Ros Mari Huertas y Ángela Natale que fueron fundadoras del conjunto lorquino al que se enfrentarán en la última jornada de liga el último partido de la primera vuelta se jugará el 13 de enero en el anexo mundial 82 mientras que el 12 de mayo cerrarán la liga jugando el derbi femenino en el hermanos Burrago de Águilas estos partidos también significan el que Ginés Quiñonero técnico que ha logrado hasta la fecha los retos más importantes del brócoli mecánico Lorca Féminas se enfrente al que fue su ex equipo recuerden que Ginés Quiñonero es el entrenador de esta temporada del Águilas Femenino Pues esto es lo más destacado que nos deja esta jornada de jueves en la comarca del Valle del Guadalentín les dejamos con la programación de Comarcal Televisión nosotros regresamos mañana para analizar más profundamente lo que va a ser el fin de semana deportivo en la comarca de Lorca Águilas Puerto Lumbreras y Mazarrón hasta mañana que pasen una feliz noche de la Comarcal Televisión